Desde adentro, desde adentro, ya mando otra vez ¡Gracias! Tali, yo sé que es por acá Pero, Tali, yo no veo nada Yo sé que es por acá porque lo siento en mi corazón Ay, Tali, no veo nada, me da miedo A mí también Mirá Tali, encontramos el parque ilusiones Te dije que era acá Bueno, vamos a avisarle a los chicos Vamos Cami, no, 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 pará ¿Qué? ¿Qué es una ilusión? Un montón de sueños y muchas, muchas ganas de creer, vamos Ay, yo quiero creer, no soñar, no creer No, 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 Tali, vamos Chicos, vengan, encontramos el parque ilusiones ¡Vamos! ¡La, la, 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 Con espacio para ir buscando siempre, juntos buscando siempre, juntos para volver a estar, abrazo con abrazo. Muy juntos caminar, muy juntos a cantar, muy juntos a soñar, muy juntos a sentir, a vivir. Muy juntos, tin, 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 nuestro rincón de luz, muy juntos a sentir, siempre estará, tin, 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 nuestro rincón de luz, siempre estará, tin, 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 tin. Chicos, ¿cómo vamos a entrar? Sin cerrado. No chicos, yo me voy, tengo miedo. No, Tali, 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 dijimos que íbamos a entrar al parque ilusiones, además vos querías soñar, creer, jugar. Pero ahora no, Cami, tengo miedo. Juntos no podemos tener miedo. Quiero reventar lo que se perdió, volver a jugar lo que se olvidó. Saliendo la noche, la estrella, se perdió, 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 se per He ido a los juegos, lo antes, con las heredas, era importante Mucho más allá, no saltar a la puerta, no es la posibilidad, no es la posibilidad Luego de antes, al día de la vida Quiero inventar la casa del árbol, hacer barriletes que vuelen muy alto Los callarios viejos, no habitar partidos En días de lluvia, naveguen muy lejos Pan y queso, pan y queso, pan y queso Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya Jolita, la escuela, valero, rincaje Lindo a los juegos, lo antes, con las heredas, eran importantes Mucho más allá, no saltar a la puerta Y ya me suena, la posibilidad Luego de antes, al día de la vida Pan y queso, pan y queso Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya Un, dos, tres, cuatro, ya Este es el lugar Yo no necesito ilusiones Tiene una realidad poderosa que me dé dinero Mucho dinero ¿Me vendieron? No me importa ¡El parque está en venta! Por supuesto que no funciona Está vacío No hay nadie ¿No? Aquí no hay nadie Dije No me contradigan No hay nadie Aquí no hay nadie Y basta ¡Hola chicos! Le doy las manos Veo el destino Veo el destino Dame tu mano Niña bonita ¡Uy, uy! Cuanta alegría ¡Uy, uy! Hay en tu vida Dame tu mano Veo aventuras y un gran amor Llevas la vida En tu corazón Bienvenidos al parque ilusiones ¿Cuántos vamos a curar? Le doy las manos ¿Puedo inventar un montón de canciones? ¡A ver, gitana! ¡Veo mi mano! ¡Ay, mi señora, bella señora, debe cuidarse! Sin miliciones, no irá muy lejos, no venga ni este parque, está lleno de sueños, aquí vive un fantasma, los chicos son los sueños. ¡No! ¡No! ¡No creo en ilusiones! ¡Y menos en fantasmas! ¡No hay chicos en el parque! ¡Fuea, que gana! ¡Chicos! ¡Ustedes no vieron a nadie! ¡Ay! ¡A un fantasma! ¡Y menos! ¡Y a muchos chicos! ¡Me van a sudar encontrarnos a todos! ¡Me van a sudar! ¡Ay! ¡Mentira! ¡Guitana mentirosa! ¡Los reidores! ¡Ustedes mienten! ¡Sí, mienten! ¡Hay cosas que hay nunca entienden! ¡Sáquenla de aquí! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen, no se vayan! ¡Esto es un truco! ¡Las ilusiones no existen! ¡Vuelvan! ¡Es una orden! ¡Vuelvan inmediatamente! ¡Puedes! ¡Cállate acá! ¡Vuelvan! ¡No me pongo bailar! ¡Arriba las palmas! ¡Y todo dice! ¡Húbete para el mar! ¡Húbete para el mar! ¡No somos objetos que se puedan manejar! ¡Húbete para el mar! ¡Húbete para el mar! ¡No somos objetos que se puedan manejar! ¡Húbete para el mar! Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar ¡Jolía! Cada día, cada vida, cada instante es una opción Es buscar nuestra harmonía entre cuerpo y corazón El tornillo que te falta, capaz que lo tengo yo Y la tuerca que te sobra, la puedo encontrar en vos Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar Jujete para armar, no somos objetos que se puedan manejar No poder besar tus ojos de luz, no poder saber cómo fue tu niñez, no poder dormir, no poderte encontrar. Hay un carrusel esperándote aquí, mi triste canción vuelta y vuelta sin ti. Todo el mundo doy por saberte feliz, todo el mundo doy por que vuelvas a mí. ¿Dónde estarás, hijo perdido? ¿Cómo serás, pequeño amigo? ¿Quién fue tu abrazo? ¿Quién fue tu abrigo? ¿Dónde estarás, hijo perdido? ¿Dónde estarás, hijo perdido? ¿Qué te gusta? ¿Juega? ¿Gana? Tengo miedo de perderte. Sin tus besos no soy nada. Lloras, linda, sueñas, alcanza. Te regalo nuestra estrella y me guiso con tus alas. Pequeño amor, por siempre tú. Pequeño amor, dame tu luz. 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 Mira, toca, espera, llega hasta mí con tu locura Yo te atrapo en mi ternura Viva, vuela, ama, reina de mi mundo Tú eres el sol, en tu mundo soy tu amor Pequeño amor, por siempre tú Pequeño amor, dame tu luz Pequeño amor, quiero aprender junto a tus ojos verme mujer Pequeño amor, verme mujer Pequeño amor, por siempre tú Pequeño amor, dame tu luz Pequeño amor, yo quiero ser El que te enseña a ser mujer El que te enseña a ser mujer Lamento sin palabras, solamente con miradas Para bien o para mal Siempre estás, siempre estás Mi confinche de vereda Tu piloto de la vida Mi escalón en la escalera Siempre estás, siempre estás Cuando río, sos mi risa Cuando lloro, sos mi llanto Cuando pego, compañera Compañera, sos mi mano Cuando sueño, sos mis alas Cuando aguanto, sos mi sobra Cuando quiero, compañero Compañera, compañera Compañero, mano Soy tu mano Me enseñaron que al amigo Lo elegimos paso a paso Lo aceptamos como es Lo cuidamos, lo cuidamos Un amigo ven por vida Es un regalo del cielo Es un ángel que nos mira Compañera, compañero Cuando río, sos mi risa Cuando lloro, sos mi llanto Cuando pego, compañera Compañera, sos mi mano Cuando sueño, sos mis alas Cuando aguanto, sos mi sobra Cuando pego, compañero Compañera, compañera Compañera, compañero Soy tu mano Soy tu mano Compañera, compañero Compañera, compañero Compañera, compañero Soy tu mano Soy tu mano Chicos Chicos, chicos no se vayan Chicos ¿Quién sos? No me asustes Yo estoy buscando a mi papá Aparecés Si sos valiente Aparecés Si sos valiente Este es mi lugar No tengas miedo Soy igual que vos Estoy tan solo Vos sin papá Y yo sin hijo Y yo sin hijo No te asustes más Dame tu mano Papá 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 No me dejes Solo otra vez Te escribo Para contarte Que estoy más grande Y no me hago pis Que soy más bueno Que antes Pero que no puedo ser feliz Yo sé que te fuiste lejos Y que no es fácil Volver aquí Pero yo siempre te espero Sé que un día Sé que un día Vas a Venir Te necesito Papá Para crecer Para crecer Te extraño tanto papá 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 No sé qué hacer Te necesito Todos me dicen Que me parezco a vos Tengo tus ojos Te necesito Para crecer Me siento lleno de miedo Por ese esquino Por ese esquino ¿Sabes? Papá Los viajes No duran tanto Yo sé que pronto Vas a volver Te necesito Papá Para crecer Para crecer Hay tantas cosas papá Papá Que yo no sé Te necesito Y para crecer Y para crecer Mil veces Lo pensé Ya estoy creciendo Volver, papá Volver Volver, papá Volver Volver Y para crecer Ve, la hacha No... 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 Es en los sueños Cierra bien los ojos Cierra bien los ojos Tú en deseadas Un mundo hermoso te llevó a volar, no temas, sueña, ya que viajarás a la vida. Un mundo hermoso te llevó a volar. Un mundo hermoso te llevó a volar. Un mundo hermoso te llevó a volar. Dígame por dónde ir, sin mi sueño no hay salida. Un mundo hermoso te llevó a volar. 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 Son la pared entre nosotros, tocando tu sombra lo siento todo. Que horrible soy, porque este monstruo, que jamás podrá decir, te amo. Te conozco toda, eres tan bella, dulce e ingenua, pequeña estrella. Déjame, duele la piel, el cuerpo, el alma, jamás podré decirte amada. Te miro y tiemblo, te estoy esperando, tiemblo por amarte. Tiemblo por el miedo, que jamás me haces. Tiemblo como un niño, muerto de frío. Soy ese fantasma, tiemblo y temido. Tiemblo en mi agonía. No puedo besarte, quiero besarte. Se me va la vida con solo, pensarte. Estoy a tu lado, pero tan lejano. Si solo supieras, si solo supieras, si una vez pudieras, solo imaginarme, amándote. 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 Todo está tan oscuro, nada parece importar, nadie sabe lo que pasa, nadie ayuda, nadie abraza, y solo quiero llorar. Levanto una luz, una voz, una dulce canción, despello, la mirada de Dios. Abre, entra, todo lo que deseas y tienes esperanza y te acercas. Abre, abre, entra, entra, las marcas de la vida son muchas diferentes si te esperas. Abre, entra, entra, todo lo que deseas y te acercas con mi mirada para verlas. Abre, entra, entra, encontrarás amigos con triste alegría todo llega. Abre, entra, entra, las piernas en los ojos, se pecan las caras más pequeñas o gallas. Abre, abre, entra, entra, la vida es una carta de sorpresas, un milagro, no te detengas Abre, abre, entra, entra, tu malmente esperaba que la misma se quebría no te pierdas Solo abre, abre, entra, entra, mira, sueña, mira, toca, toca, ríe, ríe, ama, amarte Abre, abre, entra, entra, la vida es una carta de sorpresas, un milagro, no te detengas ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero. ¡Guzana y bautista! ¡A saltar! ¡Woo-hoo! Y dice así, prestando mucha atención a este mismo juguetón que nos muestra en las caderas y el corazón. Buscando un buen compañero, salís a bailar primero. ¡No se pone la fiesta para que salga el sol! ¡Wow! Luz de estrella, la única, la amanteña. No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón. ¡Juice, tiki, 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 tiki! Luz de estrella, cuando mueve su cintura. Llovedorizar la luz, estrella mi corazón. ¡Lluce, tiki, 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 tiki! Y ahora todo el mundo va a bailar con la diosa de Camila y con Felipe. Arriba el gran tres Todos estamos bailando, la alegría ya llegó A ver quién copia mi paso será el mejor Si los gigantes se mueven, no hay ninguna pretensión Solo inventarse las ganas y poner el corazón Luz de estrella, la única, la más bella No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón Toda estrella, cuando mueve su cintura Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón ¡Yo quiero bailar! A ver Pullman y Super Pullman ¡Arriba! ¡Chiquititas! 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 ¡Uuuh! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Este parque es mío! ¡No! ¡Este parque es de los chicos! ¡Este parque... ¡Este parque está muerto! El parque... ...viene gracias a las ilusiones de los chicos ¡No! ¡Sí! El carrusel vive gracias a la risa de los chicos ¡Ay! ¡Qué chicos! ¡Estos chicos! ¡No es cierto, chicos! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Todo esto brilla gracias a ustedes! ¡No es cierto! ¡Sí! Me gusta ser adulto y no hay miedo de crecer, vivir Quiero que al ser grande la vida de ser libre Me gusta ser adulto no puedo resistir ¡Oh! Quiero tener seis años ¡Seis años! Otra vez Otra vez Seis años otra vez En el día de la fecha siendo las cuatro y diez de la tarde esta sala le inicia un juicio a usted por ir en contra de nuestras ilusiones ¡De nuestros derechos! ¡No quiere reír! ¡No! 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 ¡Así hay que reír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora vamos todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es la gracia? ¡Silencio! ¡Me entendió! ¡No, no, 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 no! Correada por los chicos a dos años de cosquilla para que llenes de risas ese pobre corazón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me está haciendo cosquilla! ¡Odio la risa! ¡Sáquenme la mano de encima! ¡Ay, qué mal momento! ¡No quiere abrazar! ¡Ay, qué asco, no! ¡Así hay que abrazar! ¡Uy! ¡Ahora vamos todos! ¡Los indios! ¡No, no, 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 no! Correada por los chicos a cien besos cada día para que cambie su vida y sea buena y mejor ¡Besos no! ¡Me dio un beso! ¡Está pegajoso! ¡Soy lo de otro! ¡Ay, no! ¡Llegamos un putzal! ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡No quiero! ¡No me dé órdenes! Por no soñar ¡Condenada! Por no sentir ¡Condenada! Por no comer hamburguesas y papas fritas ¡Condenada! ¡Condenada! Por no jugar ¡Condenada! Y por no dar ¡Condenada! Una ilusión a los que no tienen nada ¡Condenada! 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 ¡Puede ser adulto y retiego de crecer, vivir! Si el peor se pate, no olvides sentirse y verte ¡Costenada! ¡Coberto no! Otra vez, seis años otra vez Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy Hay que inventar truco para ganarle dolor Cuando estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo es tuyo si querés Con una sonrisa, mira qué fácil es Pronto se contagia, se hace carpecada Y ya No me duele nada No se compra la sonrisa ni se vende el amor No hay con qué pagarlo, hay millonario corazón Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar Pero tengo mi risa Y nadie me la puede comprar Todo, todo, todo es tuyo si querés ¿Querés? Con una sonrisa, mira qué fácil es Pronto se contagia, se hace carpecada Quizá Quizá No me duele nada Todo, todo, todo es tuyo si querés Con una sonrisa, mira qué fácil es Pronto se contagia, se hace carpecada Quizá No me duele nada No me duele nada No me duele nada Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos Y miremos el sol Lígame Soy un milagro De amor por vos De amor por vos Mírame Soy un milagro De amor por vos De amor por vos Le ganamos a los miedos Al odio, a la soledad Me gusta así como sos Con esta vida que se vas Atrás de tu máscara Está el hombre Atrás de tu belleza La mujer En velos de la luz Cazadores de sueños Ojos llenos de asombro Corazones sin dueño Que el frío se ve Cuando estés cubriendo Que nunca te falte el fuego El agua, el cielo Que el reno se ve Cazadores de sueños Cazadores de sueños Ojos llenos de asombro Corazones sin dueño Que no te falte el amor Para seguir viviendo Sobre todas las cosas Que no te falte el amor Queda porque adiós los refllos más sabores de sueños ojos llenos de azúcar, corazones inmueños Que el frío se venimos cuando descubieras Que todo lo haces fuego, el agua, el cielo Que el reino se da tu miedo, que el salón es tu sueño Que el reino se da tu amor, corazón es tu sueño Que el reino se da tu amor, que el reino se da tu sueño Que sobre todas las cosas, no te falta amor Guerreros de la luz, cazadores de sueños Ojos llenos de asombro, corazones sin dueño Que no te falte amor, para seguir viviendo Por sobre todas las cosas, que no te falte amor 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 Gracias, López. 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 Pequeño amor, quiero aprender, junto a tus ojos, verme, me, 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 tiemblo, me, 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 me. me, 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 Las olores de sueños, ojos llenos de asombro, corazones y sueños, que no te falten amor. Para seguir viviendo, yo soy de todas las cosas, que no te falten amor. Para seguir viviendo, yo soy de todas las cosas, que no te falten amor. Para seguir viviendo, yo soy de todas las cosas, que no te falten amor. Viva la vida, viva la vida, viva, viva, viva la vida, la vida, la vida.